Tekken es una saga mítica de los juegos de pelea, es el mayor pilar del 3D en la actualidad y el juego que básicamente a todo el mundo le gusta y con justa razón, es un excelente juego. Ahora, en el competitivo históricamente lo han dominado los coreanos durante muchísimos años y en esta última etapa los pakistaníes, que después de su descubrimiento hace unos años no han parado de ganar de la mano de Ars Danash. Ahora, eso no implica que no haya un gran nivel en otros países, caso Perú o Bolivia, pero en este último tiempo salió otro país a sacar el nivel y mostrar que también saben jugar. Ahí es donde entra Lee Mishima de Argentina, que se dio el lujo de derrotar hace unos días a una de las leyendas coreanas de Tekken, y aquí veremos quiénes son estos tipos. Este que están viendo aquí es Q-Dance, un jugador mítico de la comunidad de Tekken, un sujeto que ha sido capaz de ganarle a los mejores del mundo en los escenarios más grandes de todos. Su primer gran triunfo, que se le recuerde, fue en el año 2005, en la final de Leo de Tekken Tag, donde le gana al británico Ryan Hart. De hecho, el inglés era tan bueno en Tekken que fue el campeón del Evo del año 2008, pero en Tekken 5 Dark Resurrection, o sea que no era cualquier pintado en la pared. Ahora, si bien en esta época los juegos de pelea estaban de capa caída, la comunidad de Tekken es bastante especial porque siempre han sido muy unidos. El juego que se esté jugando, sea porque lleve muchos años o pocos en la escena, lo van a jugar hasta el final de los tiempos. Y en Corea siempre jugaron muy fuerte todas las sagades de sus inicios, por algo la técnica del corean Backdash tiene ese nombre. Pero no fue su único gran tropeo, el tipo en el Tekken 7 era una máquina. Ganó varios torneos importantes, campeón del regional de Asia del Pacífico del año 2017, derrotando a Noroma, ahí clasifica a las finales de Tekken World Tour, que es el torneo más importante de Tekken que hay. Venciendo en la final a Sein, después un torneo invitacional llamado Super Fight, donde había gente como Super Akuma de Francia jugando con ese muñeco todo roto. También estaba el coreano Ni, que es considerado como uno de los dioses absolutos de Tekken, y él le gana la final de Winners a Ni. Y después en la gran final derrota a AK de Filipinas, jugando con Devil Jin. En 2018 le gana la final de Fighting Games Challenge a Ni, y en el 2019 le gana a Channel, otro coreano, la True Gaming Invitational, donde estaban Ni y Arslan Ash, que quedó octavo. Ese fue su último gran torneo. Si bien después siguió estando en el top y ganando torneos más pequeños, poco a poco le empezaba a costar más ganar en los grandes escenarios. Por otro lado tenemos a Lee Mishima, un chico que empezó hace muy poco en el Tekken. Hablando con él me contaba que entró medio de casualidad a la saga, ya que un día estaba buscando qué jugar y encuentra una caja de juegos. Allí se topa con el Tekken Tag 2 de Xbox 360. Esto fue más o menos por el 2017. El juego le gusta y se pone a ver videos de combos y cosas a ver qué se podía hacer dentro del título. Y se da cuenta que había cosas increíbles allí y se enamora del Tekken. Ahí decide practicar y a los meses sale Tekken 7 en consola. Allí continúa su aprendizaje, comienza a jugar torneos online en el año 2021 para medir que tan bien le iba. Y en el año 2022 comienza con los torneos offline. Ahí entra al maldito Tekken Tournament, realizado en Buenos Aires. Y queda cuarto perdiendo contra Crow Kicks. Si bien aún no era el mejor de su país, ya estaba haciendo buenas participaciones. Allí es donde llega al Dark Winter del año 2023, realizado en Córdoba. Y le gana la final a Vargas, su primera conquista en su país y con esto pisaba fuerte. Después iría a su primer gran desafío fuera de Argentina, el Bar del Coliseum en Brasil. Y el argentino haciendo un torneo espectacular lo gana sin perder ningún set. Él era el único extranjero en un top 8 lleno de brasileños. Toda persona que se cruzaba en el camino de Lee perdía. Unas peleas muy apretadas en algunas ocasiones, pero demostró sangre fría en los momentos cruciales. Y se llevaría al torneo ganándole a Luis Moraes en la gran final. Esto fue en la recta final de la vida de Tekken 7. Pero en el 8, su ascenso sería imparable. La gente creía en Lee y empezaron a apoyarlo para ir a diferentes países a competir. El primer gran torneo que jugó fue el 3F Fight for the Future en Sao Paulo, Brasil. Ahí queda cuarto al perder con Noel de Bolivia. Y en Losers contra Shadow 20Z, que a la postre quedó campeón del evento. Este fogueo internacional le daba mucha más experiencia a Lee, que ya se empezaba a codear con los más grandes de la zona. Allí va a Chile, donde queda campeón del Kadeoken Fight Festival. Torneo donde asistió gente de muchos lados. La final fue contra Jackson 5. Si bien le costó bastante porque le resetearon el bracket en el encuentro definitivo. Y desde aquí ganarle a Lee Mishima se convertiría en un gran desafío. Allí va de nuevo a Córdoba y gana el Ragnarok. Básicamente no le metieron las manos en ningún momento. El top 8 lo pasó sin que le sacaran sets. A todos los mandó para la casa en cero. En Buenos Aires, en el MH Experience Tournament, es derrotado por Sidus, quedando quinto. Pero luego ahí mismo en Buenos Aires gana el Random Cupkick. Y después va a Perú, donde gana el Kaip Knight 2. Siendo el único argentino en el top 8, donde eran 7 peruanos contra él. Y le gana la final a Sergi Master. Este torneo hasta aquí era probablemente su mejor resultado, ya que Perú es conocido por tener un grandísimo nivel de Tekken. Y logra no solo ganarlo, sino no perder ningún set. Demostraba que el tipo estaba para grandes cosas. Pero ahora quedaba un desafío mayor. Bolivia. Donde iba a estar el mejor jugador con el que alguna vez se haya enfrentado Lee Q-Dance. Todo ese resumen que les conté de ambos era para dejar claro algo. Mientras Lee en el año 2017 apenas hitocaba el Tekken 7. Y aprendía cositas de cómo mover los personajes y ver qué sucedía. Q-Dance ya había ganado un montón de cosas. Era un tipo reconocido. Campeón de Evo. Campeón mundial de Tekken. O sea, estamos hablando que Limishima se iba a medir contra una leyenda de Tekken. Allí nos vamos a Bolivia, otra de las cunas del Tekken en Latinoamérica. De aquí han salido jugadores espectaculares y Limishima estaba frente a su mayor desafío hasta la fecha. Porque se jugaron dos torneos. El más importante, el Punishment. Donde Limishima llegó por la parte de winners. Este torneo tuvo participación de gente de Bolivia, Perú, Estados Unidos y de Argentina con Limishima. Y este tipo con toda la cara, con todo el asco del que es capaz con Lidia, les gana el torneo. En todo el top 8 no perdió ni un solo set. Q-Dance por su lado había caído al losers al perder contra King Ray Jr. Y después llegó a la final de losers donde lo elimina el peruano Abel el maestro. Y si bien Abel también logró la proeza de ganarle a este dios del Tekken. Y fue algo increíble y tiene un mérito terrible el haberlo logrado. El problema es que llegó a la gran final y lo agarra a Limishima. Y le pegó un paseo, pero le dio de todos lados. Le metió doble 3 a 0. Porque Abel estaba en la final de losers debido a que Lee le había ganado 3 a 0 en la final de winners. Y en el combate final le repitió la dosis. No tuvo chance en ningún momento de la pelea. Justo en este torneo Lee no se enfrentó a Q-Dance. Pero ganaría, no solo prestigio, sino que el mismísimo Arada en redes sociales lo mencionó. Pero más allá de eso, la pelea que Lee quería era con el coreano. Y ahí fue cuando se realizó otro torneo llamado Ghost Killer. Aquí participarían personas muy fuertes, pero nos centraremos en Lee y el coreano. Limishima no tuvo mucho problema hasta llegar al top 16 del evento. Allí salió la parca, donde pierde y lo mandan a losers. Por su lado, Q-Dance había perdido la final del pool 3 contra Chaos de Perú. Los dos iban avanzando hasta que se encuentran en el top 8. Lee me contaba que estaba muy feliz por pelear contra él. Estaba tranquilo, pero el reto era muy importante. Tanto que el NX dijo esto. Q-Dance estaba tranquilo. Si bien para Lee era una pelea contra alguien a quien admiraba mucho, por ser el gran jugador que es. El coreano estaba serio porque de últimas Lee había ganado el punishment. No era fácil enfrentarse a alguien así. La pelea estaba tensa. El coreano empezó con su personaje insignia, Devil Jin. Y el argentino con Lydia. La pelea era muy intensa, ambos queriendo dominar a su rival, pero sin ceder terreno. Castigos desde los dos lados, pero en el último round Lee saca todo el poder y logra vencer. Lydia le estaba dando resultados y el coreano estaba serio frente a la pantalla, mientras que Lee estaba pensando en voz alta. En el segundo round ajustó Q-Dance y barrió al argentino. Los tres rounds consecutivos y la cosa iba a peor. En el tercer win le gana a los dos primeros incluyendo un perfe. Estaba desatado con Devil Jin. Algo que me hizo gracia es que si bien Lee me contaba que el coreano fue el único que le sacó cinco rounds consecutivos en todo lo que jugó en Bolivia, vio que tenía un chocolate en el bolsillo derecho que por alguna razón le estaba incomodando. Así literal me dijo, al sacar del bolsillo el chocolate que traía ahí, el tipo se puso en modo Super Saiyajin y pasó esto. Y no deja brechas, tensiones, señores, tensiones en el ambiente, tensiones con los invitados, tensiones con los profesionales. La finalísima de ayer la estamos viendo hoy. ¿Terminará igual? Seguimos. Intercambio de golpes interesante, situaciones similares para los jugadores. Q-Dance que avanza de una manera muy agresiva. No puede controlar Mishima, se para. Uy, rota la defensa. Continúan. Nadie conecta, nadie puede conectar un combo hasta ahora, absolutamente nadie. Dejan espacios. Mishima intenta. Mishima prueba. Mishima avanza. ¡Aaah! Y el Mishima, señores, que se gana nuevamente, señores, nuevamente, que locura. Lo volvimos a ver. Y sí, el chico que a sus 17 años empezó con un juego que encontró de casualidad en una caja, se enfrentaba 7 años después a un campeón del mundo, campeón de Evo, y que había sabido ganarle a leyendas del juego, como Nii, un tipo que es súper reconocido y con mucho prestigio en la escena. No pudo contra alguien que apenas estaba viendo cómo son las grandes ligas del Tekken. Aún tiene muchos más desafíos por delante, y que no sabemos hasta qué punto pueda llegar. Su próximo desafío será en Tailandia. ¿Podrá conquistar esas tierras? No lo sabemos. Esperemos que sí, porque como bien me dijo él cuando le pregunté si se veía ganándole a los pakistaníes, todo es posible. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!